Tras la adquisición del primer lote de vacunas contra la viruela símica, el ministro de salud Francisco Alaví confirmó que el protocolo para la aplicación del fármaco ya inició. Pero, ¿quiénes son los beneficiados? Al momento son las personas cercanas a los pacientes que están básicamente en aislamiento actualmente. Recordémonos que los otros 10 pacientes como ya han sido dados de alta, ya no es necesario hacer la aplicación del biológico. El Salvador también aplicará la vacuna a los grupos de riesgo. En este caso, el gremio médico que de una u otra manera esté expuesto al contagio de este virus. Va a recibir el personal que está cercano, brindando atenciones, manipulando las muestras de las PCR, reacciones de cadena polimerasas. Aquellos que entraron en interacción con estos pacientes tienen la indicación de recibir la vacuna. El titular de salud explicó que son dos las dosis que cada paciente debe recibir con un lapso de tiempo específico entre cada una. La primera de las dosis se aplica .5 ml subcutáneo, la segunda dosis con un periodo de tiempo de 28 días, otro .5 ml, con eso se completa la cadena de frío es más 2, más 8 grados. En el mundo son muchos los países que desean el fármaco, sin embargo, son pocos los que cuentan con este beneficio y El Salvador es uno de ellos, gracias a las gestiones adecuadas realizadas por el gobierno de la República. El país desde hace mucho tiempo capacitó a todo su personal y adquirió las pruebas confirmatorias. Además, cuenta con la cadena de frío necesaria para resguardar las vacunas y garantizar su efectividad. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador.